...más allá del color político, digo, que a mí me paga lo que iba a hacer, empujarlo en ese sentido. Y lo otro, ya nos comprometimos a que vengan, digamos, los integrantes de la fórmula nuestra, candidatos a jefe y vicejefas de gobierno, para que conozcan el tema, para ponerlos en autos y para comprometerlos, pero además caminar en este sentido. A mí me parece, digo, la discusión de fondo del uso del espacio público y del terreno que corresponde al IBC, a mí me parece central que haya estado, y que haya estado en ese sentido, en la idea de construir una sociedad más justa. Las sociedades más justas son las más seguras. Digo, ¿estamos preocupados por el tema de seguridad? Seguro. Me parece que es uno de los temas que más nos da dolor a los vecinos, porque tenemos parientes, amigos, conocidos, que sufrieron un hecho de inseguridad. Bueno, para construir mayor seguridad, ¿qué necesitas? Construir más estado. Y poner en este espacio que quedó en la Ciudad de Buenos Aires, un centro cultural, deportivo, biblioteca, presencia del Estado, es construir mayor igualdad. Y en ese sentido estamos, a mí me parece bien. Y digo, a partir de cuando nos vinculamos con algún compañero que nos encontramos en alguna actividad, yo les dije, cuenten conmigo, para empujar el expediente del judicial, para empujar al Ejecutivo que esté, para que esto haya estado y no haya un negocio inmobiliario, y para empujar la idea de cómo hacemos para que en esta zona haya mejor iluminación, mayor presencia del Estado, y creo que en ese camino está bien. Estamos bien. Bueno, nosotros te reiteramos, los vecinos de Autoconvocado de Villarreal, y todos los que adhieren, que queremos no más represión, sí más educación. Yo les quiero decir algo, que en realidad ha sido invitado gentilmente la diputada Bisutti, que no ha podido ver porque se enteró justo ayer anoche y tenía otro compromiso, que obviamente apoya toda la movilización que están haciendo ustedes. La conocemos, yo soy nacido aquí, en Versalles, y ella acuerda con lo que dice el diputado y va a estar colaborando. Yo ya me parece muy bien el planteo de la zona pelimetral, como para poder instalar todos estos bancos y dar más luz, como para ir ganando espacio. El Estado, como dice el diputado, tiene que estar presente. Estamos de acuerdo con lo que dice ella y con lo que dice el diputado, que en una sociedad más justa tiene que haber menos policía, no más policía. Esta es la realidad. Por lo que sí también nos comprometemos, sabemos que uno, vienen los diputados o vienen los dirigentes y dicen, bueno, se ponen de acuerdo, pero después es como plasmar, como instrumentar, porque uno puede venir y decir, estoy de acuerdo, vamos para adelante, pero después pasa el tiempo y no se pueden organizar las formas para instrumentar una política con el objetivo principal, que es la creación del espacio agarro. Yo creo que acá nos vamos a comprometer, yo ya hablé con el compañero acá, que no podían ver la causa judicial, me voy a poner de acuerdo también con los asesores del diputado, para inmediatamente ir a verla, porque en realidad no puede ser que ningún diputado del que viniera acá la pudo ver. Entonces, de última, nosotros tenemos que sacar, si no nos dejan ver la causa judicial, tratemos de legislativamente obligar al juez a la que le abra. Yo, reafirmando lo que vos decís, Rocío Sánchez Sandía pidió un informe al IBC respecto de la situación jurídica que tiene el predio, si hay alguna medida cautelar o algo que pesa sobre el predio. Y eso se presentó, creo que la semana pasada. Digamos, después habría que hacer el seguimiento. ¿En el espacio público? Para que lo responda. Para ver si lo contestan. ¿Cómo lo buscamos? Sí, sí, no, hay más ir y yo nos comprometimos que vamos a... Sí, sí, nosotros nos ponemos a disposición. De cada uno de los diputados, como lo venimos haciendo, de toda la información que tenemos, se la damos absolutamente a todos, porque esto no es una cuestión ni de nuevo encuentro, ni de la coalición cívica, ni de proyectos. Somos el barrio que queremos eso, y los legisladores colaboran en eso. No es una cuestión de un partido político. Seguramente, la mayoría de nosotros, si nos ponemos a hablar de políticos, terminaremos todos peleados, probablemente. ¿O no? No, ¿por qué? Pero lo que queremos es que esto no sea la bandera de un partido, sino de todos los partidos, porque en el fondo, ¿quién no quiere un centro cultural y una plaza? Ahora, concretamente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Recién el señor decía ver el expediente judicial, ¿qué pasa con eso? Y después, las legislaturas, ¿de dónde puede ayudar a que se haga este predio, o se haga estos espacios alrededor del predio? No, primero, como comentaba, el primero, la búsqueda del acceso al expediente, porque cada vez que los vecinos van, lo solicitan, dice que está reservado, que no se puede ver, la verdad que constituirnos nosotros en el juzgado también para la solicitud del expediente, porque los expedientes son públicos, digo, puede estar un tiempo por alguna acción judicial reservado, pero no puede estar in eternum para que no lo vean las partes. Segundo, como decíamos, a partir de la situación de fondo, también trabajar sobre el exterior, nos parecía que es posible ya, con la diputada Bisutti, con Rocio Sánchez Andía, con Abrevalla, con Carina Espala, que conocen la situación, establecer la idea de cómo poder hacer sobre las veredas un paseo hoy, con banco, con iluminación, intentar, digamos, con la firma de la mayor cantidad posible de bloques, lograr el programa para que, en el espacio público, rodeado el predio, haya mayor presencia en el Estado. Y después, vos haces una pregunta. Sí, el cambio de zonificación. Claro, a eso iba yo. Ah, sí. Es decir, hay un proyecto, que está presentado desde el año pasado, pidiendo, pidiendo el cambio de zonificación, de este, la ciudad, entiendo yo, tiene autonomía, como para determinar, qué tipo de zonificación le asigna un determinado espacio, esto con independencia de los derechos adquiridos, entre comillas, que pudiera llegar a tener los gremios que habían pactado con la comisión municipal de la vivienda, llevar a cabo un proyecto determinado. ¿Qué pasa con ese? No, bueno, yo lo había molado, el tratar de, digamos, la razonificación se está empujando. Por supuesto, digo, hay una circunstancia que en eso también va a jugar lo judicial. Digo, yo se lo explicaba cuando empezamos la recorrida. El gremio, que recibió en aquel momento el plan complementario con el IBC, que era en el caso el sindicato del tabaco junto con Aceiteros, alega derechos adquiridos. Digo, alega que hay un incumplimiento del Estado en lo que habían acordado que era un plan de vivienda sobre este terreno. Hoy, digo, por toda la información que nosotros recibimos, por lo menos del IBC, por lo menos a partir de la información que nos sacaron algunos vecinos, es que no está ni el financiamiento para la obra ni la decisión política, porque claramente se han parado no solo este, sino en toda la Ciudad de Buenos Aires y los convenios que se hacían con sindicatos a partir del IBC. Se suspendió todo. No se está haciendo porque no tienen fuente de financiamiento, o sea, no se está haciendo. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos empujando el proyecto de razonificación. Esto no quiere decir que tenga algún rebote judicial esto. ¿Por qué? Es cierto que en el medio del proceso que todavía no está cerrado, vos razonificás, cambías las reglas de juegos. Igual, digo, vuelvo a ratificar lo que hablamos al comienzo de la charla, es, a nosotros nos parece que acá tiene que haber Estado. Digo, claramente, digo, lo que se puede haber pensado en algún momento como una solución de vivienda alternativa, me parece que eso cambió. Cambió la situación del lugar, cambió la situación del barrio, cambió, digamos, el sentido que se le pueda dar el espacio geográfico que tenemos acá y me parece que el convencimiento, por lo menos de los que vienen, de los que hablamos, es la idea de que haya Estado y en ese sentido, si la zonificación ayuda, lo vamos a empujar. Digo, nosotros nos habíamos comprometido para hacerlo, no queríamos interferir con lo judicial porque queríamos acceder rápido al expediente, pero nos parece que hay que vincularse con los actores, que hay que vincularse para lograr que acá haya Estado. Los que estamos convencidos de eso, tenemos que trabajar juntos. No.